¡HERMANOS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo más de FUN RIDE! Hoy toca hablar del tema de Tifu, que llevo varios días diciendo que tengo que hablar, quiero hablar, quiero hablar de este chico, quiero hablar de lo que le ha ocurrido, quiero hablar de lo que está pasando Y por supuesto, después de lo de ayer, habrá que hablar también del atrio y del fin de semana que se nos viene, se viene un fin de semana bastante, bastante calentito Así que nada, vamos a ver de fondo un gameplay de nuestro amigo Tifu, evidentemente, así que bueno, pues ahí está Es uno de los últimos vídeos que ha subido, así que vamos a ver la actualidad y su nivel competitivo y su nivel en Fortnite actualmente Que es la polla, literalmente, o sea, es uno de los mejores jugadores del mundo, sin ningún tipo de duda No al nivel, digamos, de Mongral, por ejemplo, de Benjificio, de Mitro, porque ayer volvieron a dar un espectáculo de tres pares de narices Por cierto, ayer, gracias a todos por el apoyo que recibió el directo viendo la Fortnite de tríos de Europa, que fue increíble, fue un espectáculo Al final, Marquilocura está clasificado para el domingo, también está clasificado nuestro amigo, la gente de Giants Velvet también está clasificado y por supuesto, Borwen, que es uno de los claros favoritos para ganar el domingo Aún no sé las horas, ¿vale?, de cuando son exactamente la final de tríos Espero poder streamearlas, porque me voy, ¿vale?, me voy unos días el fin de semana Espero volver antes de que empiece la Copa, así que tranquilos, que yo creo que si es a las 6 de la tarde no habrá ningún tipo de duda de que Haré directo y estaremos aquí, aún así lo iré diciendo posiblemente a luego de los días Y también lo iré diciendo por Instagram, incluso por Twitter, así que seguidme en las redes, hermanos Joel barra baja, barra baja Ramírez en Instagram, que subo fotitos, me cago en la cona Y subo a Instagram y memes, y me cago en la cona, y de todo Y también podéis seguirme por Twitter, donde, bueno, lo que digo por Twitter, no me hagáis caso el 100% de las veces, ¿vale? Hablo de fútbol, hablo de lo que me sale, de lo que viene siendo el cipotudo Vale, vamos a hablar de todo lo que le ha ocurrido a Tifue, ¿vale? Esto viene del día 13 de septiembre Bueno, esto yo creo que viene a partir de la final de la World Cup, ¿vale? La World Cup a Tifue no le salió nada bien Tenía todos los ojos mirando a Tifue en la final de solos de la World Cup Y Tifue hizo una actuación bastante, bastante pésima No soy yo el que le va a decir, o el que va a decir que lo hizo realmente hiper mal, super mal, decepcionante Porque ni mucho menos todo el mundo que se clasificó en las solos de la World Cup De la final mundial de Fortnite, no se merece, o sea, perdón Se merece un atisbo de respeto enorme Y Tifue evidentemente se clasificó la primera semana, así que se merece un respeto increíble También es verdad, ¿vale? Y como crítica a Tifue acerca de lo que pasó en la World Cup, ¿vale? No le estoy criticando en plan de malas Simplemente es como algo, una crítica que yo creo que le pudo ocurrir Se clasificó en la primera semana de solos Cuando el meta no estaba tan, tan establecido como está actualmente, evidentemente O como estaba en las siguientes semanas Y creo que a Tifue se dejó un poco Se dejó, digamos, el Fortnite lo dejó un poco, ¿vale? Tuvo un verano un poquito que yo creo que salió bastante No de fiesta, me refiero a que no jugó demasiado a Fortnite Sí que es verdad que llegó con un nivel muy bueno Pero no llegó con el nivel que podía haber llegado Después de clasificarse la primera semana Aún así, repito, el nivel de Tifue actualmente es el mejor nivel que hay O sea, si comparas, por ejemplo, o meten un Battle Royale 100 Tifues de diferentes semanas que él ha jugado Posiblemente el mejor Tifue sea el de la última semana Porque el juego está cambiando constantemente Hay un montón de trucos nuevos, por así decirlo Construcciones nuevas, ediciones, bla, 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 bla Y el juego está en constante evolución Ahora, no le sale nada bien, él lo sabe No le sale nada bien la World Cup Y a partir de la World Cup es como que su nivel o ha ido decreciendo O la gente ha ido, digamos, criticándole bastante Y yo creo que a Tifue eso le ha molestado, la verdad Le ha molestado, hay que decir que cuando tienes tantos seguidores Fíjate, es a mi nivel, a mi nivel se nota Tengo 4 millones, imaginaos Tifu que tiene, no sé cuántos tiene Tiene 11 millones de suscriptores en YouTube Tiene no sé cuántos millones en Instagram Twitch es su plataforma principal Es el stream más grande de Twitch, etc, etc Bueno, el segundo mejor, streamer de Twitch Aunque es el que más viewers tiene, etc, etc Así que fijaos la cantidad de críticas Si juegas a un juego y eras el mejor Y dejas de ser el mejor Imagínate las críticas Es como cuando Messi hace un mal partido Cristiano Ronaldo hace un mal partido Pues tiene un montón de críticas Y evidentemente, creo que Messi, Cristiano Y toda esta gente, creo que tiene apoyo psicológico Posiblemente para poder aguantar todo ese tipo de críticas Pero claro, un streamer Un youtuber que se hizo famoso Hace como aquel que dice De un año para otro O de un día para otro Pues evidentemente no tiene apoyo psicológico Y nada, así que le puede dar un golpe bastante fuerte Y es eso lo que yo creo que le ha pasado a Tifue, ¿vale? Estoy hablando demasiado Pero quiero, digamos, sentar las bases Acerca de todo lo que le ha podido ocurrir ¿Sabéis que Tifue tenía una novia? Y digo tenía porque lo ha dejado con ella Que era Corina Que por cierto Es bastante guapa Dejémoslo ahí, ¿vale? Bastante guapa Tengo un crush bastante fuerte Con Corina que era su novia Y lo dejaron, ¿vale? Lo dejaron No sé si es porque ella no vivía donde vive Tifue Pero según un insta story de ella, ¿vale? A lo mejor lo estoy poniendo en pantalla Pero bueno, os lo comento No tiene más Está en inglés Así que no creo que... En fin Un insta story de ella Dijo que lo dejaron Están... O sea, se quieren mucho entre los dos Pero debido a... A la gran distancia que hay Entre Tifue y Corina Que no viven juntos, etcétera, etcétera Pues han decidido Darse un tiempo No dejarlo Pero darse un tiempo Vamos, digamos Que lo han dejado, ¿vale? A lo mejor Lo que han dicho por redes Es absolutamente mentira A lo mejor Yo que sé Tifue le ha puesto los cuernos No sé De puertas para adentro No se sabe De puertas para afuera Es que no tenían tiempo Para estar juntos Y decidieron dejarlo Por eso Yo creo que a Tifue eso Le ha... Le ha perjudicado Yo creo que lo ha pasado bastante mal Evidentemente Todas las personas Ya puede ser el más famoso del mundo O no Todas las personas Tienen derecho a ponerse mal Por una ruptura Era tu novia Me cago en la cona Así que es medianamente normal Aún así Tifue no ha estado Tanto tiempo Sin hacer streaming Hacía streaming Todo el rato Evidentemente No contestando nada Acerca de lo de Corina Bla, 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 bla Pero seguía Haciendo streaming Prácticamente todos Los malitos días Sabéis que La última Esta temporada La temporada número 10 De Fortnite Digamos que El competitivo De la décima temporada De Fortnite Ha sido tríos Él estaba Digamos Él jugaba siempre En dúos Que no se clasificó Para la World Cup Pero digamos Su mejor juego Es en solos Pero esta temporada Era solo de tríos Así que Se juntó Junto a Kloak Y junto a otra persona Que ahora No me sale el nombre Tl Perdón Tim Tom 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 Creo que era Tim O Tom O algo así Tl 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 Y por lo visto Las tres primeras semanas No se clasificaron Y la cuarta semana ¿Vale? Pasó lo siguiente ¿Vale? Ya lo expliqué por Instagram Perdón por Instagram Lo expliqué por Twitch Lo expliqué Después Di la noticia Etcétera Etcétera Que es súper famoso Es como si fuera FIFA Pero en Estados Unidos ¿Vale? O sea Es FIFA Pero de Rugby Porque además está hecho Por EA Sport Etcétera Etcétera Así que Hubo un montón de promos ¿Vale? Y digamos que Cloak Y Tl Tim O Tom Que no me sale el nombre La emo Digamos que aceptaron Hacer un gameplay El viernes a la hora O el sábado No, el viernes mejor dicho No, el sábado mejor dicho El sábado no el viernes El sábado a la hora Exacta Que era el torneo De clasificación De tríos ¿Qué es lo que pasó? Que a Tifo eso Le sentó como el culo Porque evidentemente No le explicaron O no le dijeron A Tifo Que no iban a poder hacer Esa semana El clasificatorio Tifo ha estado Toda la semana Entrenando con ellos Lleva toda la temporada Entrenando con ellos Aún no se han clasificado Tifo quiere clasificarse Me cago en la cona ¿Qué está pasando? ¿Vosotros sois profesionales? ¿O queréis ahora Ganar dinero simplemente? Le dieron por lo visto A Cloak Y a Tl En torno a 100.000 dólares Por hacer un gameplay De NHL Es una cantidad Bastante grande Hay que decirlo Pero la cosa es que A Tifo también EA Sport Le dijo De hacer un gameplay De NHL Por una cifra También bastante grande Creo que eran 120.000 dólares Y Tifo dijo que no Tifo dijo que no Porque tenía A Cloak Tenía al otro Estaban Querían clasificarse Para la final De tríos Por lo tanto No aceptó Los 120.000 Lo que no sabía Y es lo que no hablaron La trío Es que Tl Y Cloak Se lo aceptaron Si llega a saber Tifo que aceptan Tl y Cloak Lo que él No ha aceptado Pues evidentemente Él también lo acepta O hablan Yo que sé Hablan con Cloak Que va con Tl Y al final Pues no se hace Y pueden jugar La final Eso es lo que le sintió Mal a Tifo Le sintió Tan 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 mal Que decidió Dejar la trío De hecho Esta semana Tampoco ha jugado Con ellos La semana pasada Jugó con otras personas Y digamos que ha estado Como buscando nuevas tríos Y eso también Evidentemente Le ha influido muchísimo A Tifo Hasta el punto En el cual El día 13 de septiembre Dijo que llevaba Mucho tiempo Con pensamientos negativos En su cabeza Que eso es algo cercano A tener No hablo de depresión Porque depresión Creo que es una palabra Demasiado gorda Pero quizá Una mala racha Por así decirlo Está pasando una mala racha Tifo Si parece mentira Una persona que es O ha sido el mejor jugador Del mundo de Fortnite Es el más famoso de Fortnite Actualmente Tiene muchísimo dinero Todo lo que quiera Y más Y aún así Está pasando una mala racha Todas las personas Chicos Y es por eso por lo que Hay un gran índice de suicidios En gente famosa Etcétera Pueden pasar una mala racha Y si no se trata O no se supera Por así decirlo Puede acabar En peores condiciones Así que Tifo decide Con esos tweets Dejar de streamear El día 13 de septiembre Que es lo que ocurrió ayer Y de lo cual Me alegro Una maldita barbaridad Después de lo que pasó Con Cloak Y con TL Parece que Tifo Ha estado entrenando Con otras tríos Con dos personas más Que actualmente No me sé el nombre Es un nombre bastante raro No los conozco la verdad Y jugaron Jugaron el sábado Jugaron el sábado El sábado clasificatorio Para clasificarse A la final esa Del domingo Hicieron una muy buena actuación Parece que llegaron Como 30 minutos tarde Evidentemente Todo esto Tifo Sin streamear Tifo lleva Como varios días Tres o cuatro días Sin streamear Veremos a ver Esta semana Vuelve a streamear O sinceramente Deja o vuelve Al entrenamiento A ver si puede Lograr hacer una buena actuación En el torneo Total No lo streamea Se clasifican Para el domingo Y ayer Viendo en Twitch Hermanos Viendo a Buga Estuvimos viendo a Buga Que fue increíble Buga está clasificado Por cierto Lo veremos también el domingo El domingo seguro Que vemos la de La de Nea La de Europa No sé No sé si me dará tiempo Creo que sí Creo que sí Seguro que me da tiempo Veremos a Buga Y veremos también A Tifo Porque ayer Tifo quedó Primero compañeros Del torneo De final De tríos Junto a más gente Junto a sus dos tríos Que ahora mismo No me sale el nombre Vale Sus dos amigos Pues se clasificó Esto deja a Kloak Deja a TL En una muy mala posición Porque Tifo Evidentemente Ya no va a volver con ellos Sí que es verdad Que cuando Tifo Puso el tweet De que De que estaba mal Y que iba a dejar De hacer streaming Durante un tiempo Hasta que todo esto Se solucionara O se curara O estuviera mejor Hay que decir Que Kloak Fue el primero En darle ánimos Hay que decirlo todo Entonces No sé hasta qué punto De manera Digamos De puertas para adentro Kloak y Tifo A lo mejor han hablado Han decidido Mira Ya sé que ahora mismo No te lo estás tomando De manera profesional Creo que Tifo Ahora mismo Está casi casi O sea Me atrevería A no meter la mano en el fuego Pero A Tifo A todo el mundo Le gusta ganar dinero Pero creo que Tifo Actualmente Se está más preocupando Por tener un muy buen nivel En Fortnite Que en ganar dinero Por eso le dijo que no A EA Sport Y ganar 120.000 dólares Que podría haber ganado Así en plan Pum Y ya estaría Prefirió jugar Esa clasificación Para tríos Que ganar 120.000 dólares Y eso la verdad Que Sinceramente Mis respetos A Tifo Por hacer todo esto La verdad Sigue jugando Diariamente Aunque no streame Sigue jugando De hecho Ayer no lo streameo Y ganó Quedó primero O sea No es que quedara Sexto Quinto No Quedó primero Por lo tanto Ahora mismo Actualmente Es la mejor trío De North America Es la mejor trío De Estados Unidos Porque quedaron primeros En la última semana Veremos a ver chicos El domingo Es la final Tengo unas ganas increíbles Tengo ganas de ver a Mark Qué locuras Tengo ganas de ver a los españoles Tengo ganas de ver a Mungral Que sabéis que Mungral Hizo un vídeo hace un par de días Es para mí La mejor O el mejor jugador Del mundo En tríos Junto evidentemente A Mitro Y junto a Benji Fish Y son increíbles Ayer volvieron Volvieron a sacarse No es que ganen en plan ¡Pah! Ganan sobraos chicos O sea Ganan sobraos Tifo no ganó sobrados Sí que es verdad Que hizo Creo que hizo 120 y pico puntos O sea Le salió bastante bien Hicieron 3 wins Creo 4 wins Se lo hicieron muy 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 bien De hecho puso un tweet Diciendo Let's go Estoy clasificado para el domingo Así que veremos a ver Si Tifo logra streamearlo Ojalá lo streamee la verdad Pero desde luego Este fin de semana Va a ser apasionante Tengo unas ganas de ver Esa final de NA La final de Europa Y veremos a ver Fortnite Qué hace después Competitivamente hablando De que acabe esto Porque esto es el último torneo Que hay Digamos O que Fortnite ha anunciado Volverán los solos Volverán los duos Ahora se meterán en squads O harán una final mundial De tríos Ojalá tío Ojalá Evidentemente no pueda hacer Una final mundial de tríos Online Porque no es lo mismo El pin que tienes en NA Que el pin que tienes en Europa Imagínate jugar Mungral con 50 de pin Y Tifo con 200 de pin Pues evidentemente Eso no tiene ningún tipo de sentido Pero la única manera De hacer algo mundial Es hacerlo presencial Y ojalá Fortnite haga otro torneo presencial Porque ahí es cuando Se la puede sacar Tifo Y se la puede sacar Mungral Etcétera Veremos a ver chicos Esto es todo por hoy Vamos a ver el final De la partida De nuestro Tifo Esperemos que se Que Digamos que mejore de ánimos No que mejore el nivel en Fortnite Creo que mejor de ánimos Sabes que yo soy muy fan de Tifo Le conozco tío Me he hecho una foto con él O sea Soy un fanboy de Tifo No os lo voy a negar Me gusta como stremea Me encanta la manera de jugar Que tiene a Fortnite Tiene una clase increíble Construyendo Tiene muy buena aim Pero sobre todo lo que me gusta Es la inteligencia espacial Que tiene al jugar Y si encima Ahora tiene una trío Que parece mejor Que Kloak y TL Que eso ya era complicado Y parece que han ganado Y quedaron primeros ayer Pues de verdad Que todo se junta Y hace que Este domingo Vaya a ser todo Bastante interesante Así que Nada más chicos Espero que os haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais Un grandísimo like Quedan dos personitas Va a failear ¿Verdad? Yo creo que va a failear Lleva 17 kills Un espectáculo la verdad 17 kills 17 kills Perdón Actualmente en Fortnite Es una burrada O sea Pero una burrada Es decir Burrada A ver que pasa Que ocurre Le está dando Con el subfusil Holy moly Por cierto Dijo que dejaba de hacer streaming Pero De verdad que Tifo Y yo cuando le conocí Vi una persona bastante profesional Y bastante más madura De que De lo que a priori me parecía O sea Yo en streaming le veía Como que Bueno es un chaval Que le ha llegado la fama Bla 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 Pero de verdad que es mucho más maduro Cuando le vi en persona De lo que pensaba Y de hecho Ha dejado de hacer streaming Por todo lo que le está ocurriendo Y porque a lo mejor Las críticas le están sobrepasando Pero no ha dejado de subir vídeos a Youtube O sea En Youtube lleva un vídeo diario Y lleva mucho tiempo con un vídeo diario Y eso que realmente No es su plataforma Más importante Pero sí que es verdad Que Youtube es la plataforma Que más te hace crecer Como digamos Como Bueno Crecer en general Es la plataforma que más Que más creces Más que Twitch Y más que Instagram Aunque Instagram también te hace crecer Bastante A ver qué pasa A ver Mata eso o qué pacha Son buenos eh Por lo menos el pavo ese es bueno Que está construyendo Ha hecho buenas cosillas Vale hay dos Se viene Se viene Se viene Vale El último El último Le rompe Y ahí va la PAM Ahí está la PAM 40 solamente Y ahí está Y Gigi Pues no no pierda la partida 18 eliminaciones Esto es el torneo En el torneo de solos Fue en el torneo de solos Así que aún así La gente era muy pero que muy buena Me encantaría que dejarais un like Comentario Todo lo que queráis Dejar aquí abajo los comentarios Acerca que pensáis acerca De lo que ha pasado De Tifue Y nos vemos mañana Mañana con más Aca chicos Chao 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 Tienes que usar El código folagor Tienes que usar El código folagor Si no lo usas Muchas cosas te van a pasar Si no lo usas En Fortnite Vas a bailar